Lo dicen ustedes, creo que más que eso no puedo decir, lamentablemente nos encontramos en el primer tiempo todas las contras o todas las jugadas, situaciones hoy que tuvimos en línea se encargó de cortarlas, él lo mismo, no sé qué partido vio, el primer gol de ellos, yo que estoy en el arco me encuentro está un metro adelantado, no sé si está dando un salto, la verdad que no lo pude ver por televisión, pero la verdad que es una vergüenza, nosotros estamos jugando por el lado de Libertadores, ya nos pasó este torneo con otro árbitro que siempre que dirigió a la nube, nos desfavoreció y bueno, hoy este árbitro, la verdad que fue invitado a una fiesta, lamentablemente nosotros nos jugamos en la ruta. ¿Le encontrás una explicación o la explicación es que es boca y la cancha de Boca? La explicación es que el árbitro es un soberbio, no se le puede hablar, yo le fui a hablar, se lo hará a mis compañeros para que no amonestan ahí y me terminamos dejando a mí en el primer tiempo, ahí te das cuenta y te marca la pauta de que fue el árbitro hoy. Desgraciadamente nosotros otra vez con el tema arbitral, seguimos otra vez desfavorecidos, nos siguen tirando en contra, pero bueno, gracias a Dios tenemos un gran plantel, un gran grupo que siempre quiere y va en busca de más, pero bueno, cuando te pasan estas cosas que te juegan y no saben que no son, que cobran goles bien offside, lamentablemente esto sigue, nadie dice nada, porque somos la nube y bueno, no es fácil quedar en boca. Agustín, ¿se le nota nervioso el árbitro desde afuera? No sé si usted adentro, recién dijiste vos que no se le puede hablar, es así, se le ve quizás es un árbitro joven que no se le puede hablar y lo primero que hace es sacar amarilla. Ustedes lo vieron desde afuera, lo que vos decís, coincidimos todos con nuestro compañero, ponen nerviosos todo el equipo, lamentablemente no se le puede hablar, nos pasan a centrar lo mismo, ahora otra vez lo mismo, y bueno, si hay árbitros que no están experimentados, no tienen la altura de lo que es la primera división, que no dirijan, bueno, porque nosotros venimos a jugar, venimos a ganar y no venimos a ser parte de una fiesta, de lo que genera Boca, de lo que genera Riquelme, a mí no me interesa, yo vengo a jugar en la nube y vengo a ganar de partida, lamentablemente este tipo, no sé, quiere ser parte de la fiesta y quiere ser tomar protagonismo, desgraciadamente contra nosotros. Vos vieron a una fiesta y crees que Boca tenían que ganar para cerrar quizás esta noche el 10 de Boca. Pero repito, el primer tiempo cortó todas las contras, ustedes lo vieron, ustedes mismos me están haciendo preguntas. Si, él es el juego de Silva que está abriendo. Y los dos mano a mano. Si. Entonces, desgraciadamente nos podemos agarrar como dicen, nos podemos agarrar a nosotros, el primer gol de ellos estaba en offside y bueno, esto sigue, lo que pasa es que somos la luna. ¿Qué les dicen? ¿Vos le dicen algo? Si cuando le vas a hablar te amonestan, te quiere amonestar, la verdad que es una vergüenza. ¿Y en línea? Porque medio metro adelantado. ¿Qué les vamos a decir? Si ya a mí me había amonestado, el capitán no le puede hablar al árbol. Yo nunca vi que un capitán no le puede hablar al árbol. ¿Cómo terminaste con Marche, físicamente? Bien, bien. Pero cuando se te tira con la plancha y no va a amonestar al jugador, yo no sé, la verdad que no sé qué partido hoy este hombre. No sé si. La verdad que no, estoy muy triste, la verdad que no comencé a decir. ¿Ya andando a los futbolísticos, quizás el segundo gol los golpea? ¿Usted porque lo habían espatado enseguida y enseguida también Boca marcarse un gol? Sí, creo que sí. La verdad que eso tiene un gran equipo. Obviamente que uno cuando por ahí le hacen un gol en offside le da bronca, gracias a Dios pudimos llegar al gol rápidamente, pero te vuelvo a repetir el segundo gol viendo una falta de Riquel. Lamentablemente el árbitro no estuvo a la tira, como dije, pero te vuelvo a repetir. Pero bueno, ya está.